Desde el interior del subcentro de salud 18 de noviembre, en la ciudadela del mismo nombre. Algunos pacientes que están a la espera también de ser atendidos médicamente, ¿sobre qué es la consulta de su persona? Odontología. Odontología. ¿Sobre qué es la atención? Sobre diabetes y la presión. Bueno, en estos momentos nos encontramos articulando un trabajo comunitario con el Comité Local de Salud aquí en el centro 18 de noviembre. El fin de semana estuvimos realizando una feria de salud específicamente en la campaña de vacunación de fibra amarilla con la participación del equipo de AIS de aquí en el centro de salud 18 de noviembre. La novedad más importante que estamos recapitulando en estos momentos a través de lo que ha podido señalar el doctor Encarnación es que este lugar va a ser destinado para conservar los desechos hospitalarios a la espera que llegue la unidad móvil recolectora y ser trasladados al lugar donde corresponde. Bueno, esta obra está siendo realizada con la solidaridad de algunas empresas, con los aportes solidarios de algunas ferreterías y locales que hemos hecho la gestión a través del Comité Local de Salud, quienes muy gentilmente han donado, por ejemplo, material pétreo, ladrillos, cemento, materiales de la construcción y con la gentileza de los propios usuarios que se benefician del centro de salud estamos construyendo esta pequeña obra pero que será de gran importancia para conservar sobre todo el aspecto sanitario de nuestra unidad de salud. Esperamos que en el transcurso, a fines de esta semana, antes que culmine, bueno, casi culminando el mes de junio, estaríamos inaugurando esta pequeña obra que será de beneficio para todos. También quisiera hacer extensiva la gratitud de todos quienes hacemos parte del Centro de Salud 18 de noviembre a todas esas personas que han arrimado el hombro y de granito en granito pues han aportado para la construcción. No quisiera nombrar, establecer nombres, pero sí cada uno de ellos conocen a través de este medio de comunicación pues hacerles nuestra más gratitud a cada uno de ustedes. invitar a todos los usuarios a que sigan asistiendo a nuestra unidad de salud tratando siempre de ir mejorando la calidad de servicio con la mano de la comunidad. Muchísimas gracias.